Estudiantes en Hong Kong entonaron cánticos de opóngase a la dictadura, no sean esclavos, después de que protestas en al menos ocho ciudades de China, incluyendo Shanghai, formularon la solicitud sin precedentes de que el presidente Xi Jinping renuncie en una de las mayores protestas en décadas contra el Partido Comunista. Estoy aquí para conmemorar a nuestras decenas de compatriotas que murieron en el incendio de Rumki, porque todos sabemos que la causa de su muerte fue que los camiones de bomberos no pudieron acercarse debido al bloqueo implementado por el confinamiento por el COVID. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, arremetió el lunes contra la información que circula en las redes sociales sobre las muertes. Es cierto que en las redes sociales hay fuerzas con segundas intenciones que relacionan este incendio con la respuesta local al COVID-19. El aumento a nivel nacional, aún pequeño para los estándares mundiales y para un país de 1.400 millones de habitantes, ha impulsado a los principales líderes de China a reafirmar su estrategia de tolerancia cero para el virus, una política que, según Xi, es para salvar vidas, especialmente entre los ancianos de China, y que ahora es debatida por sus ciudadanos. Creo que es demasiado tarde y debemos cambiar las políticas lo antes posible. La política de cero COVID sigue vigente, pero el lunes China alivió algunas restricciones pandémicas, incluso en Beijing, donde los funcionarios de la ciudad anunciaron que ya no bloquearían el acceso a los apartamentos donde viven los residentes infectados. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.